Soccer Boys Soccer Boys Soccer Boys Toca la one Soccer Boys Es para acabar con los abusos Soccer Boys Soccer Boys Toca, toca, toca Y está mezclando Está mezclando DJ, 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 DJ DJ, Jason El del remix DJ Miguel El virus Toca la one, es pa' acabar con esos abusos La, 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 la Heya, ay mira que rico esta esto Heya, tu lo sabes que es así Heya, escucha mi rumba buena Heya, escucha esto Heya, ay que rico Heya, dios mio mo' dios Heya, ay, ay, ay Heya, tu tienes la boca grande y eso está bien Yo quiero vamo' a cantarlo conmigo, ve La, 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 la Heya, tu tienes algo que me gusta Heya, que es lo que tienes pa' mi Heya, gozo los bebidas Soccer Boys Soccer Boys Display El display que está de moda DJ Miguel El tecido DJ Jason El del Remy El del Remy Pégale, en la nalga, pégale Pégale, 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 pégale Pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale 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 El display que está de moda 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 El display que está de moda